...temperaturas con escasa nubosidad, si acaso se registran algunos periodos sobre el noroeste de la República Mexicana hacia la zona del Pacífico, tiempo estable pero cálido, lo mismo que hacia el sur del territorio mexicano en donde durante el fin de semana fue el foco donde por el paso de estas ondas tropicales se acumuló y desarrollaron algunas lluvias, pero de forma temporal porque a medida que van avanzando las siguientes horas se va perdiendo esa posibilidad de lluvia, pero se mantienen las altas temperaturas, condiciones naturales de esta temporada hablamos de las altas temperaturas que van a registrarse a lo largo de la República Mexicana sobre el noroeste del país el tiempo más caluroso en Hermosillo llegando a los 41.35 para Nogales, esperando 27 grados para Los Cabos, 30 en la playa de Mazatlán no se descartan algunas lluvias hacia Jalisco, en Guadalajara, pero es un pronóstico válido nada más durante esta tarde porque al caer la noche se pierde en gran posibilidad de esa lluvia, así que si acaso ocurren van a ser chubascos aislados con cielo medio nublado y una temperatura que incrementa todavía en malo que resta de esta tarde y en promedio estaremos alcanzando unos 33 grados, es decir una tarde calurosa con chubascos aislados esta noche terminamos el día con 21 en la temperatura, el cielo medio nublado y se reduce la posibilidad de precipitación al 20% que pasen los próximos tres días, condiciones incluso estables para la ciudad en las que mañana martes, miércoles, jueves estará aumentando la posibilidad de lluvia de entre el 30 y 40% al tiempo que van aumentando las temperaturas y no porque haya un pronóstico de lluvias se quedan fuera las altas temperaturas, esas van a permanecer lo que resta de las próximas tardes con máximas de entre los 31, 33 o 32 grados, con mínimas de entre los 17, 18 grados, lo cual hará la gran parte de los días estables aunque hay sus excepciones por esos periodos cortos de lluvia que no descartamos en próximos tres días para hoy en Puerto Vallarta el cielo parcialmente soleado, la máxima llegando a los 31, hará una tarde incluso cálida en Ciudad Guzmán con 28 grados para hoy, el ambiente caluroso pero además no descartamos alguna lluvia, lo mismo que el de Pantlán en donde más tarde la temperatura estará llegando a los 30 grados bajo el cielo parcialmente soleado y los efectos van a ser muy similares en los próximos tres días de altas temperaturas hacia Lagos de Moreno en donde hoy por ejemplo la máxima estará alcanzando los 29 grados en unos momentos más recorremos algunas zonas más de la República Mexicana en donde no se descartan lluvias pero todo esto va de la mano de altas temperaturas y esto es prácticamente para toda la República Mexicana un poco más adelante ampliamos el reporte en el pronóstico del tiempo son las 12 con 34 minutos seguimos con más noticias aquí en Televiario